La escudería Red Bull está contenta con el trabajo del mexicano Checo Pérez aunque todavía tiene pendiente el primer podio, por lo que el piloto azteca aseguró que para el Gran Premio de Azerbaiyán espera hacer una buena clasificación. Checo Pérez ha tenido grandes carreras donde ha tenido que remontar lugares para lograr puntos tras hacer malas clasificaciones, sin embargo, tras la carrera en Mónaco, donde logró llegar al cuarto puesto y la victoria de Verstappen tienen a Red Bull en el liderato del Campeonato de Constructores por primera vez desde 2013. Tengo muchas ganas de llegar a Bakú y espero que podamos hacer una buena clasificación juntos porque hemos demostrado que nuestro ritmo de carrera está a la altura. Dijo Checo Pérez. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.